Oraciones subordinadas sustantivas. Oraciones subordinadas sustantivas. ¿Cuánto? ¿Cómo? ¿Dónde? Como son sustantivos, hacen la función de un sintagma nominal a un sustantivo. Y se pueden sustituir habitualmente por eso. Entonces, un ejemplo con el nexo que... No me gusta que llegues tarde. Entonces yo lo que digo es, vamos a ver, que llegues tarde lo puedo sustituir, sí. ¿Por qué? Por el pronombre eso. Entonces yo lo escribo. Yo necesito escribir las cosas para enterarme bien. No me gusta eso. Entonces yo analizo esta oración. Yo la analizo para saber qué función tiene la sustantiva aquí. ¿Vale? Nunca, jamás, en la vida, esta es una oración y esto otra. Jamás, nunca en la vida. Las subordinadas hacen una función dentro de la principal. Entonces, el eso, ¿qué función tiene aquí? Pues yo analizo la simple. Esto es. Eso, ¿qué función tiene aquí? No. ¿Vale? Entonces, volvemos atrás. Te tienes que aprender, que ahora te vas a sacar ficha, te vas a hartar de hacer oraciones simples. ¿Vale? Porque no distingue el complemento directo del sujeto. O sea, no sabe distinguir el sujeto. ¿Vale? Puede hacer, o no, puede hacer lo que te dé la gana. Yo lo haría si quisiera probar. Bueno. Pongo ejemplos para pillar a la gente. Y se os pilla rápido. Que yo. ¿Cómo se reconoce el sujeto? ¿Vale? 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 ¿Qué día tiene el examen? ¿Qué día? Te quedan 10 días para aprender a analizar oraciones simples y compuestas. Tienes que aprender a analizar oraciones simples. Porque si te pregunto, ¿cómo se reconoce el sujeto? Tú tienes que decirme cómo. ¿Cómo se reconoce el sujeto? Lo primero que aparece es la oración. Eso no es verdad, porque aquí no, no es sujeto. La única manera de reconocer sujeto, que eso me tienes que decir, que yo, vamos a quedar otro día para explicarme las oraciones simples y quedamos otro día, si quieres. Pero es que no te lo puedo explicar. No es que no pueda, es que no me da la gana. Ahora mismo no quiero. Tengo vídeo en Youtube, tú te metes y empiezas. ¿Cómo reconocer sujeto? ¿Cómo reconocer directo, indirecto, indirecto? Y luego nos ponemos a hacer esto, porque si no es muy complicado. Esto es el sujeto. No me gusta eso. ¿Vale? Y esto es sintasma verbal, predicado verbal. Y así hay que analizar esto. Esto es una oración que tiene una proposición subordinada sustantiva que hace función del sujeto. Y el resto es sintasma verbal, predicado verbal. Esto sería el complemento de negación, el verbo, me gusta, me va con el verbo. ¿Qué? Es el nexo de la subordinada. ¿Cuál es el sujeto de llegues tarde? Muy bien. Tú. Llegues tarde. ¿Y tarde qué sería? Muy bien. Entonces analizo. Lo primero que tengo que saber es qué función hace la subordinada sustantiva. Hace el sujeto. Y luego analizo la parte de dentro. ¿Cuándo se ponen los nexos? ¿Cuánto? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Escétera? Yo sé que te han enseñado a atender y luego copiar. ¿Tienes algún procesador que en primer uno o seis datos te haya dicho que hay que tomar apuntes? Menos más. ¿Cuánto? Es que no... Yo no puedo esperar a que tú... Bueno, yo voy a terminar y ahora si quieres lo copio, pero es que voy a tener que borrar. Yo no puedo estar esperando. Yo ya... He tenido paciencia. Pero yo este año no voy a tener tanto. Que quiera que tire para adelante, el que no... Yo me voy a colar para mí, me da igual. Unos 20 años cotizados, ya... Tienes que ya podemos un puente, no me importa. ¿Cuándo tiene este nexo? Cuando se usa una interrogativa indirecta. Me preguntó... ¿Dónde... Estaba... El coche? ¿Vale? Esa es una interrogativa indirecta. Porque podría haber dicho... ¿Dónde está el coche? Me preguntó dónde estaba el coche. Entonces yo podría decir que esto es... Me preguntó... Esa. Subordinada sustantiva que te crió. ¿Qué función hace? ¿Qué función hace el exo en esta oración? Muy bien. Este es el indirecto. Él o ella, sujeto emitido, me, a mí... ¿Dónde estaba el coche? ¿Dónde es el nexo? Estaba el coche. El coche estaba... Este es el sujeto y este es el verbo. Ya está. ¿Vale? Está ahí bien, ¿no? Y ahora, de infinitivo. La más simple del mundo es... Fumar es malo para la salud. Fumar es un verbo. Pero el verbo en infinitivo, en español, hace función de sustantivo. Así que esto es realmente una subordinada sustantiva que hace función de sujeto. Fumar es un verbo. Pero los verbos, en infinitivo, en español, hace función de sustantivo. Así que realmente esto es una subordinada sustantiva. La podría complicar mucho. Es malo para la salud. Predicado nominal, malo atributo para la salud. ¿Para qué finalidad es malo? La podría complicar, pero no lo voy a complicar. Ahí, yo te podría decir. La verdad es que lo que sea la 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 sea la que 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 Jugar a baloncesto los fines de semana es bueno. Sería, eso es bueno. Entonces esto sería una proposición subordinada adjetiva, digo adjetiva, sustantiva, que hace función de sujeto porque aquí jugar a baloncesto los fines de semana es bueno. Aquí hace de sujeto. Y ahora tienen que analizar esta. Jugar, esta no tiene sujeto ni emitido ni nada. Este es el verbo a baloncesto. Complemento de régimen los fines de semana es un sintagma nominal que tiene dentro de un sintagma proposicional que hace función de complemento del nombre y los fines de semana es complemento de sustancial de tiempo. Y es bueno, sería sintagma verbal, predicado nominal y bueno sería el atributo. Primera parte. Ahora viene la segunda parte. Bueno, pues todo eso viene aquí.